¡Suscríbete! ¿Y creéis que triunfaréis? Yo sé dónde, tú sí que vales Operación, triunfo, la voz y poco más Yo te agradezco si eso pasa Pero no te engañes Youtube es libre, man Para escucharte tú y tus colegas Perdiendo la tarde, mirando las visitas Mi vida, mi profesión El rap es secundario Existe más música que el rap socio No soy más tonto por reconocer que os gusta el rock Ya no eres antes de ello Radioactivos, pa'quito KXL Radioactivos, pa'quito KXL Radiactivos, pa'quito KXL Palabras que duelen Palabras que duelen Radioactivos, pa'quito KXL Radioactivos, pa'quito KXL Palabras que duelen Palabras que duelen Que hagáis muchos temas Me las unan Que hagáis muchos conciertos, me la suba Soy más feliz viendo pelis en el cine que pasando la vida Escuchando la de Mallorca Escucho a tres, lo demás te importa No me aportan nada, solo hablarla Y una portada mala es que no tenéis ni gracia No soy profesionales, no conozco ningún evidente Soy muy filósofo, copo en las redes sociales Parecéis profesores del hip hop Todos muy críticos y cívicos Compraros una vaina y pedimos unión Radioactivos, Paquito AKXL Palabras que duelen, palabras que duelen Radioactivos, Paquito AKXL Palabras que duelen, palabras que duelen Y así fue Año por la mierda, Paquito我們的 Paquito Con el influencio, recuerde 직접 la larga Me saco más a todos, paquetas Año por la mierda, pap columna Año por la mierda, viens de lyricando programas